El director general de Salud Pública, José Díaz Flores, confirmó esta mañana a Lanzarote Televisión que existe en Lanzarote, al igual que en casi todas las Islas Canarias, un repunte del COVID después de un último año sin apenas incidencia. Las últimas tres semanas ha habido un aumento significativo de casos de COVID en Lanzarote, Canarias y prácticamente toda España. Viene debido, entre otras cuestiones, porque es verdad que teníamos una base de casos muy bajos con respecto a temporadas anteriores, sobre todo el año pasado. Y, bueno, se ha constatado que la nueva subvariante, la K2 y la K3, que vienen desde el Omicron, está ya empezando a moverse en las Islas y, bueno, es una variante que aunque los casos surgen, cursan con, digamos, de forma leve, pero sí que es bastante contagiosa y nos ha hecho que en lo que son las infecciones respiratorias pasáramos de tener un 5% de COVID a, pues, prácticamente triplicarlas entre el 10 y el 15%. Pese a ello, añade Díaz Flores que solo seis personas han sido ingresadas por COVID y ninguna en la UCI. En principio los datos de hospitalización son relativamente buenos. Ahora mismo a nivel de Canarias tenemos un 2,3% ocupados con... Hay que diferenciar entre por COVID o con COVID. Si hay personas que entran por una patología, pues se rompen una pierna, por ejemplo, o por emergencia, y a lo mejor van con COVID pero sin síntomas, a los que realmente se ingresa por el COVID en sí, ¿no? En ese sentido hay una incidencia relativamente baja, que yo digo alrededor del 2%. Y, por ejemplo, en el caso concreto de Lanzarote, yo el dato actual de hoy no lo tengo, pero hasta el martes solamente por COVID había ingresado seis pacientes y ninguno en la UCI, ¿no? Y a nivel Canarias habían seis personas en toda Canarias. Desde Salud Pública se recomienda continuar con los procesos de vacunación, destacando la particularidad del COVID que rompe la estacionalidad y se puede contagiar en cualquier momento del año.